Mami, tu cuerpo me llama, me dejaste con las ganas Tu cuerpo me llama, me deja con las ganas Tu cuerpo me llama, me deja con las ganas Sedúceme que estoy desesperado, motivado, enamorado Por usted que estoy activado, tu eres mi gata y yo tu perro chao, chao Ella reparte el bacalao, ella no tira pescao, mi gata nunca da pago Tu cuerpo me llama, me deja con las ganas Tu cuerpo me llama, me deja con las ganas Coge confianza y lanza, tu no te cansa, mujer tírate la chanza Me voy a olvidar del caserío y de la penganza, y contigo voy a hacer una alianza Mansa, mansita, señorita, mi cuerpo la necesita Organicemos una cita, usted de las mujeres que no se quita Allá le canta a mi pisita, hola oitana, wishy le pinta Viene un retrato amigo en la mesita, mi princesita, verla mejor que grita Tu cuerpo me llama, me deja con las ganas Tu cuerpo me llama, me deja con las ganas Eh oh eh oh 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 La cueruva, mami, vamos a hacer franquería pa' las bambúas. Pulva, Montserrat, soy yo, el que domina todos los estilos, el sobreviviente.